¿Está presente el sufrimiento? Sí, cuando se va a la cima de una onda, o sea, silencio, silencio, y Raquel, cuando se muere, cuando se muere a prima, digo, cuando se muere, bueno, cuando se para a prima de una onda, no, cuando se para a prima de una onda, no, cuando se para a prima de una onda, si, los números son muy difíciles a todos. Y cuando, ah, cuando a prima de un silencio se le muere a la mamá. Entonces, en la novela está muy presente, el dolor, ese dolor emocional, el sufrimiento, ¿no? Sí. También contestaron a la mamá por la secuestrar a la mamá. Claro, o sea, todo eso está presente, pero fíjense que tanto el dolor, el sufrimiento, el amor, la libertad, la igualdad, ¿son parte de qué cosa? De una palabra que está ahí y que no va a todo. De vivir, lógico. Todo eso, todo esto, todo esto, la libertad, la igualdad, el dolor, el sufrimiento. El amor. El amor, ¿dónde está ahí? Seguimos en la gente. El amor, ¿son parte de qué? De la vida. De la vida. De la vida. ¿Alguien quiere agregar algo con respecto a estos que hablamos de la novela, o que quiera dar su opinión sobre la novela, o cómo la autora transmitió cosas, si para ustedes les llegó lo que ella quería transmitir, con razón? Como que la autora transmitió algo para que toda la gente sepa sobre que toda la gente es igual, es igual, el racismo está presente, y eso es lo que puede ocurrir en una vida. Es un cuento... Es una novela, diríamos. ¿Es una novela? Es una novela realista. Realista, perfecto. Diríamos eso. Que... Ay, no sé qué me lo decía. Bueno, alguien que quiera aportar otra cosa. ¿Qué le haces para que me diga? Que para mí es un libro muy bueno, y que la autora aporta a tus hijos. A mí me pareció como que cuando vos lees el libro decís, ay, pobre, no escribo. Y ahora también hay discriminación. Y eso también lo tenés en cuenta, como capaz que cuando pasen los muchos años, después leen un libro que trata de nuestra discriminación y dicen, ay, pobre, no escribo. Y así, ay, pobre, no escribo. No, de nuevo. Sí, eh, recito. El cuento de novela también para mí quiere decir etapas de la vida. Etapas de la vida, bien. Para mí suena muy buena novela. ¿Te gustó? A mí el cuento me encantó, me pareció muy bueno, porque aparte de enseñanzas, me encantó el cuento, hasta me largué a llorar. ¿Te acordás qué parte te hizo llorar? Una de las últimas, cuando Raquel está diciéndole todo a la tumba de Matima y Magona. ¿Por qué esa parte te emocionó tanto? No sé, porque le decía que había hecho mal en no venir a buscarla y me pareció muy triste. Claro, pero vos fijás en que Raquel hubiera querido, pero las convenciones sociales, las normas sociales, no la dejaron hacer eso, porque la casaron. Y no era, una mujer no podía decir, ah bueno, yo me voy en el viaje y a buscar a fulana. Claro. No era eso lo que, ella no pudo ser ella, Raquel no pudo ser ella. ¿Y a cambio qué hizo Raquel? Raquel fue y la tomó como doncella a la hija de Matima y mamá. ¿Con qué diferencia? ¿Qué diferencia había entre...? Ella estaba libre y entonces le iba a pagar y iba a hacer otra relación. Dijo que... Donde su trabajo estaba valorado. 4 4 4 5 6 6